Arriesgan demasiado al esférico, entiendo que son modelos de juego, pero es demasiado arriesgado. Sí, depende cómo, no, ¡disparo aquí! ¡Ay, ay, 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 qué cerca estuvo Morarcas! Ganar de nuevo Tigres, en el recorte, el disparo, ¡qué atacaba! ¡Panadón de nuevo de Corona! No, no, vamos a ver a Sosa, Sosa, Sosa tiene el gol, excelente Hugo González en el mano a mano, lo ganó el portero mexicano del Tecaxa. Le gana, pero también hay que hablar de... Ya se da una vuelta, sigue, 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 le pega, Ochoa que la deja ahí, Ochoa que vuelve a tapar en dos ocasiones. La segunda fue, excelente otra vez, tocó a la puerta, rayado. La primera había sido un muy buen disparo de la Jun, pero creo que ahí la deja, Memo Ochoa se había equivocado, pero reacciona perfectamente. O Silva, va a venir el disparo, en el fondo, Jonathan Orozco, después de que Maxi Olivera mete el zurdazo, un balón que le venía bajando al arjero, se tiende sobre la izquierda y la maña. Se está en el área, cuidado con esta, viene el centro, ¡el rebate! Y ahí está el pollos arriba, en dos ocasiones, primero la desvió y luego la... Y saca el centro de nueva cuenta, cuidado, ¡el derechazo arriba! Ventura Alvarado, me parece que decide muy bien y hay nuevo tiro de esquina. Hay que terminar la... Otra vez rayado, o sea, el servicio para Jansen de media vuelta, que toca de esta manera, el balón que queda, la Jun, Ochoa. El disparo, como venía, la prendió Miguel Ayunio, echó en una buena tajada. Fernando sigue con el estérico, se metió al área, ¡ahora le pega! En el fondo, Gibran la justa, se lanza y con las dos manos, manda la... Intriago, aquí el centro, ¡arremate por atrás! Y casi es una joya de gol. Flavio Santos hoy, a quien se comió, que está realizando...